3 2 1 Ok 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 Listo Bueno, Diosito Ay Ok Cada vez confirmas más que eres color premium Pero porque... Ay No me lo van a creer chat No me lo van a creer Pero es que les tengo otro chisme Y tiene que ver con eso Tengo otro chisme Y tiene que ver con eso Que bendición Chessy 16 Chessy World Aplausos Aplausos Sea Bes Un